Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo, multiplataforma de los SRT, te acompaña en esta cuarentena con toda la información de manera colaborativa, incluso con compañeros trabajando desde casa. Este compacto informativo corresponde a esta hora. Proteger el empleo. La Confederación General del Trabajo inició gestiones ante el Gobierno Nacional para reclamar que se prohíban las suspensiones y los despidos, todo frente a la extendida cuarentena general para evitar la propagación del coronavirus. Vacunación antigripal. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe en Córdoba. El PAMI informó que los jubilados deben sacar turno para asistir a las farmacias para su aplicación de manera gratuita, pese a la recomendación de evitar la circulación en medio del aislamiento obligatorio. Bancos flexibles. Las autoridades del Banco Central y de áreas de gestión económica y social del Gobierno analizan de qué manera disponer de una flexibilización. Se anunciaría la apertura de sucursales bancarias en un horario determinado para permitir que los jubilados y pensionados puedan retirar el dinero de sus haberes. Violencia de género. Ya son 12 los femicidios durante la cuarentena y piden declarar la emergencia. Convocan para hoy a las 18 a un ruidazo federal contra la violencia patriarcal desde la casa de cada uno. Italia esperanzada. Caen fuertemente los contagios y están aumentando el número de recuperados. Los números de nuevos casos cayeron en el país europeo. No obstante, hubo 812 en las últimas 24 horas. Diagnóstico de coronavirus. Distribuyen 35.000 reactivos en todo el país para acelerar el diagnóstico. El Ministerio de Salud de la Nación descentraliza el análisis del Instituto Malbran en las 24 jurisdicciones del país. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos volvemos con más información. Todo lo que pasa mientras pasa.